Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Y va moviendo la pelota de un lado a otro. ¡Jorge Molina! ¡Y entra! ¡Gol! Bueno, Fernando, contámelo vos, porque yo no lo creo. ¡Qué poquito le duró la alegría! ¿Qué hicieron? ¡Festejaron demasiado! Líder del vestuario, líder en la cancha y el capitán se anota en la lista de goleadores. Ya era hora, es un hombre que se ha ganado este puesto.